¿Quién canta primero Vicente? ¿Quién canta primero Vicente? Si lo aceptas como amigo Sigue frente a tu camino Otro amor puede llegar ¿Quién canta primero Vicente? 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 Yo te invito pa' mi amigo, que comparte a sus mis penas Y que toque de fai a ti, a quemar un mar de ellas Mi amigo, y se te bebe, te bebe, te bebe Te bebe, te bebe, te bebe Te bebe, te bebe, te bebe